Si tu médico te ha diagnosticado diabetes, es algo natural buscar alternativas de comida saludable. Los médicos aconsejan a sus pacientes beber jugo de tomate por las mañanas. Es muy beneficioso, es una opción más en esta primera hora. Obtienes una buena dosis de vitaminas y minerales. Es muy bueno porque te ayuda a bajar de peso. Te ayuda a quemar grasa, es un excelente diurético y es muy depurativo. Favorece la próstata, mejora los problemas de la piel y las infecciones del tracto urinario. Combate el estriñimiento, cuida tu corazón, controla la glucemia en la sangre, refuerza el sistema inmunológico. Eleva tus defensas, previene infecciones, gripes, resfriados. Es rico en vitaminas C, A, B, D y K. También tiene antioxidantes, potasio, calcio, fósforo, hierro. Es sin contar algunos compuestos. También alivia el dolor artrítico. Es un laxante suave, mejora la salud de los ojos, contiene licopeno. Un antioxidante eficaz para el problema de cáncer. Disminuye el colesterol y los triglicéridos en la sangre. No olvides consultar con tu médico. Si te gusta este video, dale dedito arriba y puedes suscribirte. No olvides tomar el líquido vital que es el agua.